Y merengueva mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el triunfo de los demás. Y merengueva mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el triunfo de los demás. Y merengueva mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el triunfo de los demás. Y merengueva mamá, pa' lo que sufre, el triunfo de los demás. Y merengueva mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el triunfo de los demás. Y merengueva mamá, pa' lo que sufre, el triunfo de los demás. Para lo que sufre, para lo que sufre, el triunfo de los demás Parece que en este mundo está prohibido triunfar Y si uno saca la cabeza, ahí se la quiere apoyar A todo el que a mí me escuche, le quiero solicitar Que el jornada de la vida nunca dé paso atrás Para lo que sufre, para lo que sufre, el triunfo de los demás Y merengueva mamá, para lo que sufre, para lo que sufre, el triunfo de los demás ¡Vaya! 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 ¡Vaya con la cruz! ¡A volcaros! Y merengueva a todo aquel que me molesta que es otro progreso ¡Vaya! ¡Vaya con la cruz! Y merengueva mamá, para lo que sufre, para lo que sufre, el triunfo de los demás Y merengueva mamá, para lo que sufre, para lo que sufre, el triunfo de los demás Y como en este mundo hay tanta gente, tanta mala gente que le molesta que el otro progrese Este es el cantito que me enseñaron mi viejo y que dice Y merengueva mamá, para lo que sufre, el triunfo de los demás Y merengueva mamá, para lo que sufre, el triunfo de los demás Y merengue mamá, y en mi merengue, y en mi merengue, y en mi merengue Y merengueva mamá, y en mi merengue, y en mi merengue, y en mi merengue, y en mi merengue... Y ahora todo el mundo gritando ¡Báil, Betuso! ¡Báil, báil! ¡Báil, báil! ¡Vámonos a ti! ¡A la Ceci, vámonos a la gente! ¡Ay, que no chaquea la que pase contigo! ¡Ay, que no chaquea la que pase contigo! Quiero repetirla, por Dios te lo pido Quiero repetirla, por Dios te lo pido Déjame tus besos, lame tu vacío Déjame tus besos, lame tu vacío No me niegues tu cariño, no me niegues más tu amor No me niegues tu cariño, no me niegues más tu amor Estoy implorando, mi amor, ánamos de roche Estoy implorando, mi amor, ánamos de roche Te lo ruego, vida mía, repíteme al fin de noche Te lo ruego, vida mía, repíteme aquella noche No me desesperes, no me hagas sufrir tanto No me desesperes, no me hagas sufrir tanto Te juro que aquella noche, aún la sigo recordando Te juro que aquella noche, aún la sigo recordando Para seguir bailando, ahí la noche de Mendoza Con lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo ¡Gay! ¡Gay y arena! Quiero bailar contigo esa noche, quiero bailar 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 Una son de cal y la otra es de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si no sufres, río si no ríes Yo canto para ti, mujer, mi compañera Yo canto para ti, mujer, mi viejo compañera Ahora recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! Una son de cal y la otra es de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro, los chicos, los granados que han venido Río si no ríes Yo canto para ti, mujer, mi viejo compañera Canto para ti, mujer, mi viejo compañera Ahora recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo ¡Ay, mujercita buena! 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 Te vas de mí, estoy muriendo Apagas la luz de mi inscripción Y con tu adiós vas consumiendo Lo que quedó de nuestro amor Para sentarte así es como terminar mi vida No importarle de la herida Que vas abriendo aquí en mi corazón Tú me verás en cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras vivir en mi corazón Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás que yo no esté en ese momento Escúchale aquí en la ventura y buscarás Como refugia en mis recuerdos Para llorar Cantamos todos, cantamos todos Y dice Tú me verás en cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras vivir en mi corazón Como refugia en mis recuerdos Para llorar Y ahora que nos vamos Los últimos de anoche Mendoza Nos vamos despidiendo Gracias a todos Vámonos arriba, arriba el santo origen La barra Y esto no se acaba porque sigue, porque sigue, porque sigue Porque sigue, porque sigue, porque sigue Vámonos Ok, 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 ok Mendoza Así de esta manera llegamos Nos vamos a la parte final Del show de la banda más grande de Córdoba Nos vamos Gracias a todos ustedes Por compartir Por disfrutar La excelencia musical La trayectoria Casi 20 años Haciendo éxito para ustedes Nos vamos Con las manos Con las manos arriba a todos Chao Chao Gracias Nos vamos Chao 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 Se nos fue el amor Todo ha terminado Ya no hay más que hacer Y el que nos salta esta noche Y el que nos salta esta noche Y nos vamos, nos vamos Chao 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 Oh Sabrás Que ha pasado entre nosotros dos Tú sabrás Y dime ¿Dónde está aquel calor? Me abrazaban unos cuervos Cada noche de vacío Y ahora todo se terminó ¿A dónde está? ¿Qué nos pasó? Unido el amor Se nos fue el amor Todo ha terminado Ya no hay más que hacer Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Desde alguien quedó siempre cuidado Amar de mayo no podía ser Y el amor Y con razón Murió el amor Y nos vamos Nos vamos con las manos arriba Mendoza todos Chau, 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 chau Se nos fue el amor 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 Todo ha terminado Ya no hay más que hacer Se nos fue el amor 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 el que no hace palmas la mujer lo engaña acá es el compa que dice para el mejor perro Videla con cariño Carlos de Piano para mi amigo el perro Moyano para mi amigo del alma perro Videla, gracias por todo Peppa Brizuela, gracias perro querido el que no hace palmas la mujer lo manda a hacer las compras la que no hace palmas el marido, el novio la gobierna y le dice de todo el que no hace palmas no le gusta lavar gracias por todo gente nos vamos chicos chao, chao, gracias gracias por su amor has hecho cosas que jamás sabías por mí tal vez las mismas que me lo hice por mí ya no tomas sino tú no hace reuniones porque él me lo pidió pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor esto que nadie va a romper mi corazón pues tú me hiciste y me largaste junto a él y si tu amor no vuelve me toca hacer un álbum con mis alegrías si tu amor no vuelve pintando las paredes con tantos recuerdos rayándome la vida con tanto silencio porque hace mucho tiempo que ya no te tengo y es que el maldito y nesil se robó mis sueños a rí ¡Oh! ¡Luisé! Chao Mendoza, chao, gracias nos vamos, nos vamos por tu amor renuncí a mi vida por vivir tu vida rematé mis sueños por vivir tus sueños y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos años te odiaré si no vuelves no hay remedio te odiaré aunque parezca absurda el tiempo te amaré pues es tan claro no puedo vivir sin ti y si tu amor no vuelve me toca hacer un álbum con mis alegrías ¡Oh! 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 pintando las paredes con tantos recuerdos rayándome la vida con tanto silencio porque hace mucho tiempo que ya no te tengo y es que el maldito y nesil se robó mis sueños te tengo herido el corazón y me sangra la canción ya no puedo estar sin ti ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Muchas gracias, gente querida! ¡Muchas gracias! ¡Y nos vamos! ¡Chao, Mendoza! ¡Gracias a todos! Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los modelos que viví contigo seré un coleccionista si tu amor no vuelve pintando las paredes con tantos recuerdos rayándome la vida con tanto silencio porque hace mucho tiempo que ya no te tengo y escríbeme, dime si se robó mis sueños ¡Feliz corazón! ¡Chao, ch земla llamo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y nos vamos! ¡Felicidades! ¡Feliz primavera para todos! ¡Divértanse! ¡Nos vemos pronto si no quieren! ¡Muchas gracias! ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Así pasó la barra para ustedes! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Grito! Esto fue la barra por siempre, la barra. Gracias amigos, gracias por estar aquí esta noche, gracias por ser como son y que Dios los bendiga en esta primavera. Es el deseo de todo el equipo de producción del Videla Música Show. ¡Gracias!